Al lado derecho, un centímetro por debajo del pezón, este es el pezón, ya tenemos un punto. El otro punto va a ser a dos centímetros por debajo del pezón del lado izquierdo. Ese otro punto, tercer punto, a nivel de esa articulación, entre los cartílagos ocho y nueve. Y el cuarto punto, entre los cartílagos siete y ocho, por lo del lado izquierdo. Entonces, simplemente unimos esos puntos y estamos con la proyección hepática en la pared. El hecho de que el hígado esté en contacto con los arcos costales, si uno se toca en la parte del reborde costal, suena como algo que nosotros le llamamos el mate. O sea, es algo duro. Por la presencia del hígado. Si vemos de la parte posterior, de la parte anterior, miren, el hígado, si uno examinara la columna vertebral, desde de ocho hasta de diez, hacia atrás. Y como está en relación al diafragma, y el diafragma está en relación con la pleura parietal derecha, con la base pulmonar derecha, a este nivel. Entonces, ¿qué separa? Base pulmonar derecha, la pleura diafragmática, el músculo diafragma, peritoneo y ese hígado. ¿Por qué tienen que recordar esta relación inmediata? Enfermedades del pulmón o enfermedades del hígado pueden atravesar lo que les acabo de decir y contaminar, infectar el pulmón. Un absceso del hígado puede necrosar y puede avanzar por el peritoneo, por el diafragma, llegar a la pleura y el paciente viene con un derrame pleural. El problema no es el derrame pleural, el problema está acá, este es el origen. Relaciones de la caja superior del hígado, sobre todo en la parte del hígado derecho. En la parte lateral, eso les digo, lo van a ustedes a volver a revisar cuando les enseñen la escenografía. De tal manera que lateralmente va a haber esa línea axilar media, teniendo como reparos a estas costillas, llegando prácticamente hasta el sexto espacio intercostal. Si alguien quiere hacer una punción para sacar líquido o sangre o pus de la cavidad pleural, en el lado derecho tiene que tener en cuenta esto, porque si no hace muy abajo, mete el troca o mete una pinza, lo que va a dañar es el hígado. Ah, no, debía haberlo hecho más arriba, no me acordaba que el hígado se encuentra hasta entre el quinto y sexto espacio intercostal. Entonces, no debo servir arriba, segundo espacio intercostal, tercer espacio intercostal. Si no, voy a lesionar el hígado. Para eso, acuérdense de esta relación, si alguien quiere hacer una función lateral del tórax, debe hacerlo por encima del quinto espacio intercostal, sexto o séptimo espacio intercostal. Línea media excitable. Estas son las dimensiones del hígado. En el sentido antero-posterior, más o menos, es 20 centímetros. En el transverso, perdón, en el sentido, el póstero-anterior, póstero-anterior o antero-posterior. En el sentido transverso, 28 centímetros. Y de borde anterior a borde posterior, 8 centímetros. O sea, es 20 por 8 y 28 que es el transverso. O sea, si queremos ver transverso desde aquí, va a ser otro extremo. Esas van a ser las dimensiones del hígado. ¿Cuántos bordes, cuántas caras tiene el hígado? Esencialmente hablamos siempre de dos caras. La cara superior o antero-superior, que es la cara diafragmática, porque ambos semidiafragmas están en contacto con la superficie hepática. Este espacio subfrénico o suprepático o derecho e izquierdo es un espacio virtual. En nosotros, en este momento, el diafragma está pegado al hígado. Si alguien hace una laparotomía o laparoscopía, el aire que entre lo va a separar. Se hace real, ahí el espacio. Por eso les decía, la respiración, aquí está el pulmón, la base pulmonar derecha, la pleura derecha, el diafragma y el peritoneo. Enfermedades del hígado pueden terminar en el pulmón. Enfermedades del pulmón pueden terminar en el hígado, contaminando, infectando, invadiendo. Muy cerca. Como también el hemidiafragma izquierdo, en relación con el hígado izquierdo. Este es el borde anterior. ¿No? Otra vez aquí la relación importante de la base, la base pulmonar derecha sobre todo. Esta es la cara inferior o la cara visceral del hígado. ¿Por qué? Porque es en relación a vísceras. Al estómago, al colo, al duodeno, etc. Entonces la cara inferior o visceral. El riñón derecho deja una impresión que el polo superior del riñón derecho y la supravarcal derecha toma contacto con la cara inferior hacia la parte posterior de la cara inferior del hígado. El ángulo derecho del colon se llama también ángulo hepático porque deja una relación importante con la cara inferior del hígado, glóbulo derecho. El duodeno se relaciona con este glóbulo cuadrado, segmento 4 del hígado. Y el estómago, miren, en la clase de estómago les dije, la cara anterior del estómago tiene mucha relación con los segmentos 2 y 3 del hígado. Si soltáramos aquí el hígado va a cubrir gran parte del estómago. Por eso que acá deja la huella, la impresión gástrica, impresión duodenal, hepática, el ángulo hepático del colon, etc. En una cirugía de hígado, en una laparatomía, se han abierto los dos rebordes costales y aquí vamos a ver la cara superior del hígado. Se va a someter una cirugía. Entonces, este es el músculo diafragmico. El peritulo, el blanco que se ve aquí es peritoneo, arteria diafragmática inferior, centrofrénico, relacionado con la cara superior del hígado. Y este es el borde anterior del hígado, este de acá, el borde anterior. La cara inferior del hígado, la cara visceral, está en relación al estómago, al duodeno, al ángulo derecho del colon, al riñón derecho, a la supravernal derecha. Bueno, es con los espacios. Debajo del hígado hay dos espacios subhepáticos. Este es el riñón derecho, el espacio de Morrison o hepatorrenal o subhepático derecho, que es la zona de mayor declive en fuego del ardor, donde se va a acumular la sangre, la pus, los líquidos. Y en el otro extremo, es el espacio subhepático izquierdo, que es la transcavidad de los centiplones o cálmida menor. Cara inferior del hígado relacionado con dos espacios, Morrison, transcavidad de los centiplones y con los órganos que ya hemos visto acá, las impresiones que tiene, la relación que tiene con la cara inferior del hígado. La anatomía del hígado ha cambiado bastante. Desde que antes se describía solamente una anatomía morfológica, luego viene la anatomía funcional y la anatomía real. Ustedes dirán, ¿en qué cosa es real? Es que no todos los sínagos son iguales. La vena porta y sus ramas tienen casi un trayecto conocido, pero en algún paciente de repente va a tener otro trayecto. Y esa anatomía real me refiero a que el cirujano que va a operar tiene un instrumento que es la ecografía intraoperatoria, va a pasar por la superficie del hígado y va a decir, acá está la puerta derecha, aquí está la puerta izquierda, por acá está, planifica su cirugía. Bien bonito, vamos a ver cómo se divide el hígado en los sectores, en los segmentos, pero no siempre se va a presentar el trayecto de los vasos como tal, por lo tanto, los cirujanos, sobre todo, que hacen trasplante hepático, deben de usar esta ecografía para realmente ver la anatomía propia de ese paciente, por eso se llama anatomía real. Hay variantes anatómicas. ¿Ok? Vamos a describir eso. Clásicamente, la anatomía morfológica, se decía que el ligamento falciforme dividía en dos lóbulos, derecho e izquierdo. Esa era la anatomía inicial de descripción solamente morfológica, que la cara inferior del hígado tiene dos fisuras en sentido anteroposterior derecho formado por la vesícula y la cara inferior. Y el otro surco, anteroposterior izquierdo, formado por ese ligamento redondo de la fisura umbilical y la fisura de arancio donde está este rezao venoso embrionario es la vena de arancio. Y la parte transversal donde entra el perículo hepático que es la porta hepatis que suda de Haller o porta hepatis donde entra la arteria hepática, donde entra la porta, donde sale la vía lineal. entonces se ha formado con una H miren, con una H veamos en una disección cadavérica ahí está la vesícula en el fondo de la fosa vesicular aquí está más atrás la cava esa es la porta más atrás la cava esa es la fisura umbilical donde está el ligamento redondo esa es la fisura de arancio donde en el fondo se ve un pliegue que es el ligamento de arancio y esa es la porta hepatis morfológicamente entonces se dice que al lado izquierdo de la fisura umbilical de arancio es la cara inferior del lóbulo izquierdo y que en el lóbulo derecho ahí está el lóbulo cuadrado entre la vesícula entre el ligamento redondo entre el borde anterior y la porta hepatis y lo de atrás es el lóbulo caudado o despide entre la cava entre el ligamento de arancio borde posterior del hígado y la porta de partes y a la derecha de este surco longitudinal o ateroposterior derecho ya está la cara inferior del lóbulo derecho del resto del lóbulo derecho es una anatomía morfológica que acá lo vamos a ver cada inferior del lóbulo izquierdo lóbulo cuadrado ahí está el lóbulo cuadrado el lóbulo caudado ahí tenemos el lóbulo caudado cuáles son los medios de fijación del hígado cómo está fijado el hígado en el abdomen hay medios que van a depender del peritoneo como hay medios que van a depender de vasos sanguíneos entonces los que van a depender de peritoneo porque son modificaciones peritoneales los ligamentos son modificaciones peritoneales como los mesos como los epiflores pero son avasculares y en el hígado que ligamentos dependientes del peritoneo el más importante ligamento es el ligamento coronario tiene dos hojas una hoja superior y otra hoja inferior que se van a insertar en el diafracto este ligamento coronario es el ligamento más importante del hígado el extremo derecho del ligamento coronario el ligamento triangular derecho el extremo izquierdo de este ligamento el ligamento triangular izquierdo el ligamento falsiforme con dos hojas derecha e izquierda depende del peritoneo como elemento de fijación de los ligamentos el más importante es el coronario uno puede cortar el ligamento falsiforme en alguna cirugía le va a permitir ver bien la superficie hepática pero el hígado va a estar ahí si se cortara el ligamento coronario ok se va a movilizar el hígado recibe miren este es el ligamento falsiforme aquí en una de la paratomía el ligamento falsiforme va de la cara inferior del diafragma a la cara superior del hígado tiene dos hojas una hoja derecha y una hoja izquierda y donde termina a nivel del ligamento redondo ahí va a terminar este es el ligamento coronario aquí este es el diafragma lo que se está haciendo es jalar el hígado hacia adelante para mostrar esto que es el ligamento coronario ligamento coronario este es el diafragma tiene dos hojas de inserción una superior y otra inferior otra inferior el hígado está recubierto por el peritoneo visceral que es la cápsula de gliso pero no del 100% no totalmente justamente el ligamento coronario de la hoja superior que se inserta en el diafragma y esta es la hoja inferior deja una zona desnuda de peritoneo si lo viéramos acá miren detrás del ligamento coronario no hay cerosa miren está libre de cerosa y como se inserta la hoja superior en el diafragma la hoja inferior entonces deja un área desnuda el hígado no está cubierto totalmente por peritoneo visceral la parte desnuda está hacia la cara posterior esta es otra disección son dos disecciones diferentes aquí el diafragma está cortado y este donde está el alfiler a mí me gusta mucho trabajar con los alfileres ahí está el ligamento triangular izquierdo aquí está el estómago y aquí hemos puesto una pinza lo que se está levantando aquí es el óvulo izquierdo y ahí está el ligamento este es el peritoneo que cubre el diafragma ligamento triangular izquierdo sé que hay cadáveres que aún no están disecados o no están autooxeados la gran oportunidad de demostrar esos ligamentos de ver esos ligamentos se ven perfectamente otros medios de explicación del hígado elementos vasculares y la vena cava inferior es la estructura más importante de fijación del hígado con la llegada de las venas hepáticas derecha media e izquierda constituyen el elemento más importante de fijación del hígado mucho más importante que los ligamentos coronarios o que el ligamento coronario las venas hepáticas terminando en la cava inferior en la cava miren la cava está debajo del hígado infrahepática la cava pasa detrás del hígado retrohepática la cava está por encima del hígado antes de cruzar el diafragma la cava suprahepática y además otro resabo venoso embrionarios que ya no funcionan que están traducidos en una fibrosis como el ligamento redondo como el ligamento de arancio y el propio perículo hepático ingresando al hígado van a ser elementos de alguna manera de fijación esta es la movilización el corte del ligamento coronario para recién poder movilizar el hígado por eso les decía que el ligamento coronario es el ligamento más importante del hígado al cortarlo ya me va a permitir mover el hígado para poder ver lo que estoy buscando y acá demostrando que la cava inferior es retrohepática suprahepática suprahepática como les decía la anatomía ha evolucionado mucho con decirles que se hacen hepatectomías por vía laparoscópica hay expertos que sacan parte del hígado por laparoscopía sacan el páncreas por laparoscopía y todo eso todo ese avance ha ido implantando nuevos términos si yo les he dicho que la cava va detrás del hígado y encima del hígado pues está adherido el hígado a la cara anterior de la cava por ese ligamento cabo hepático quien lo contribuyó es un cirujano japonés Makuchi este es el quien ha preconizado este nuevo ligamento en el hígado simplemente es el cabo hepático cabo hepático acá se está mostrando el cabo hepático aquí esto es un recién fallecido donde se estaba haciendo el entrenamiento de la movilización del hígado es uno que había fallecido minutos y dice acá lo que se está entrenando es como movilizar el hígado por eso que el hígado acá lo ven ustedes se llamó violace y no salga nada como ligar las venas hepáticas ya estamos detrás del hígado hasta toda la cava esta es la vena renal derecha y ahí está la cava ok estas venas suprahepáticas o hepáticas la derecha la media y la izquierda van a drenar en la cava inferior las venas hepáticas van a llevar la sangre venosa del hígado a la cava esta es una disección también aquí del anfiteatro donde hemos dice acá esta es la cara superior del hígado hemos separado el diafragma ahí está la cava donde está el lápiz azul es la cava inferior suprahepática ahí está la vena hepática derecha la vena hepática media y la vena hepática izquierda claro no siempre los tres terminan separados hace muchos años atrás quise hacer un trabajo de cómo drenan las venas hepáticas me quedé creo que en 12 casos nada más lo dejé ahí pero bueno espero que en algún momento se tenga que terminar este trabajo y la demostración es que no siempre las tres venas terminan en la cava como tal a veces se juntan la media con la derecha etc etc entonces viene la anatomía funcional que no es moderna tiene 61 años o sea no es nada moderno esto es antiguo desde que todos estos cirujanos también anatomistas empezaron a mirar al hígado de otra manera ya no el óvulo derecho el óvulo izquierdo que eso ya no y esta anatomía funcional ha dado pie a que ahora haya cirujanos especializados en el hígado y trasplante en el hígado la cirugía de trasplante hepático ha crecido tremendamente y uno de los pilares es la anatomía del hígado si no no podría avanzarse se pueden salvar vidas de esa manera ya desde 1898 Cantlie anatomista cirujano que ya ponía estaba haciendo trabajos de disección hepática en Vietnam este Tom Tantou que también otro gran cirujano anatomista y en Francia Claudette Kuinow y en Inglaterra Gordlich y Goodman también empezaron a estudiar la historia dice que Kuinow y Gordlich hacían sus trabajos de investigación paralelamente lo que pasa que el francés lo publicó primero y cuando lo publicó eso dijeron ah tú me has robado el trabajo ese es mi trabajo no señor este es mi trabajo bueno de ahí es que nace que la nomenclatura del hígado es diferente ¿de qué escuela me están hablando? ¿de la francesa o de la anglosajona? y de ahí comenzó todo el problema ¿no? que yo le llamo lóbulo derecho no que yo le llamo hígado derecho no que para mí se llama segmento no para mí se llama subsegmento durante los años he estado peleando por el nombre hasta que en el año 2000 en Australia en Brisbane se juntaron todos los expertos de hígado dijeron un momentito se están peleando los franceses y los ingleses bueno desde ahora vamos a hablar esa nueva nomenclatura que es la que predomina que es la de Brisbane ok este es el equipo este es el el gran anatomista Claudel Quino con todo su equipo y todos los trabajos de hígado que es pobre es lo que ha dado bien mire a tremenda un cambio total del concepto anatomofuncional y por eso es que ahora se hacen segmentectomías hepáticas hepatectomía derecha izquierda trasplantes ¿en qué se basa? tres puntos para que entiendan esto no es nada extraordinario simplemente es atender un poquito y eso es todo comienzo diciéndoles que para la segmentación anatomofuncional del hígado tenemos tres puntos el primer punto es que el hígado se va a dividir en hígado derecho e izquierdo no lóbulo el segundo concepto es la formación de los cuatro sectores hepáticos y el tercer evento es la formación de los ocho segmentos hepáticos ya y todo esto es por las venas hepáticas vamos a ver acá si yo trazo una línea que siga la vena hepática media que externamente está hacia el lado izquierdo de la cava y el punto final es la fosa cística o sea veo el fondo de la vesícula voy del lado izquierdo de la cava sigo en ese hígado que han visto yo agarraría un cautelio y trazo esa línea y entonces estoy diciendo estoy siguiendo la vena hepática media estoy trazando la císura portal principal esto va a permitir las el trayecto de las venas hepáticas me van a permitir trazar las císuras portales portal principal císura portal derecha portal izquierda ¿de acuerdo? entonces si esta es la división del hígado ok ¿eso que es? la císura portal principal o línea de cancli en honor al cirujano cancli ¿cómo lo trazo? del lado izquierdo de la cava a la fosa cística ¿qué está siguiendo? a la vena hepática media acá tenemos un hígado aquí está la cava aquí está la vesícula biliar hemos trazado con el color azul una línea que es la císura portal principal por lo tanto hemos dividido el hígado donde dice a es el hígado derecho y donde dice b es el hígado izquierdo hígado ¿ok? ok nos quedamos en el hígado derecho o sea al lado derecho de la císura portal principal esa es la císura portal principal y se va a permitir el trazado de la císura portal derecha cuando se siga la vena hepática derecha entonces miren que el hígado está dividido en dos sectores sector medial derecho que es anterior entre la císura portal derecha y la císura portal principal y por fuera de la císura portal derecha es el sector lateral derecho que es posterior aquí está la císura portal principal la císura portal derecha y estamos viendo toda esta superficie que es el sector medial derecho lateral derecho el hígado derecho está dividido en dos sectores medial derecho lateral derecho el hígado izquierdo por el trazado de la císura portal izquierda que sigue a la vena hepática izquierda también se ha dividido en dos sectores medial izquierdo y lateral izquierdo conclusiones el hígado tiene cuatro sectores dos en el hígado derecho dos en el izquierdo ¿cómo se llaman? en los dos medial derecho medial izquierdo lateral derecho lateral izquierdo ¿quién determina los sectores hepáticos? las venas hepáticas como consecuencia las císuras portales ya que las císuras portales se van a se van a trazar siguiendo a la vena hepática derecha a la media y a la izquierda ¿ok? eso es con respecto al lado izquierdo el sector medial izquierdo y el sector lateral izquierdo ahora viene la segmentación hepática yo les he hecho tres puntos hígado derecho y hígado izquierdo los cuatro sectores y ahora hablaremos de la segmentación pero para eso primero tenemos que ver que el peligro hepático va a estar formado por la vena porta la arteria hepática y la vía biliar principal la vena porta ¿quién segmenta el hígado? la vena porta la división glisoniana de la vena porta ¿quién determina los sectores? las venas hepáticas los segmentos la división de la vena porta ¿cómo se forma la vena porta? miren detrás del cuello del páncreas la vena esplénica la vena mesentérica inferior y la vena mesentérica superior formarán la vena porta ¿cómo se van a juntar? también hay variantes miren en esa primera variante la vena esplénica con la mesentérica inferior se junta formando un tronco espleno mesentérico que es lo más frecuente y a la cual se junta la vena mesentérica superior la coincidencia de las tres venas simultáneamente formando la porta y más raras veces las dos venas mesentéricas se juntan forman un tronco y donde llega la esplénica bueno al final venas esplénicas y las dos venas mesentéricas o mesaraicas forman la vena porta por lo tanto es importante saber sangre de donde trae la vena mesentérica superior intestino medio y el uno ilion colon derecho quiere decir que la porta está trayendo sangre del intestino delgado y el uno ilion colon derecho del páncreas del duodeno y la mesentérica inferior del colon izquierdo es el lateral del colon transverso colon descendente recto y la esplénica como ya sabemos del estómago del vaso del páncreas por la vena porta esto es lo que mide la vena porta más o menos mide 8 centímetros su diámetro más o menos es 20 milímetros la unión es a nivel de L2 la presión portal que es entre 5 a 10 milímetros de mercurio es bien importante saber la presión ok tratamos de simular esto aquí estamos levantando el páncreas por eso pongo esta otra figura la vena mesentérica superior la vena mesentérica inferior la esplénica coincidentemente los tres están confluyendo ahí simultáneamente no hay trompo esplénico mesentérico algunas bibliografías dicen la vena porta se forma por la vena esplénica y la mesentérica superior no es tan correcto eso porque si bien es cierto se forma un trompo esplénico mesentérico cuando la sangre está llevando la vena porta de todo lo que he dicho de intestino delgado grueso recto parte de estómago etc se dice que el hígado lo que lleva la vena porta es el 75% del flujo hepático de toda la sangre que entra el hígado el 75% le da la porta bueno pues que no importa 75% quiero saber cuánto está calculado que es 90 centímetros cúbicos por minuto cada 100 gramos de hígado si el hígado pesa 1500 lo multiplicamos y sale que la porta lleva un promedio de 1350 centímetros cúbicos de sangre en un minuto de acuerdo entonces en la vena porta misma va a recibir venas ya se formó ya hemos dicho en la clase de estómago que las dos venas gástricas llegan a la vena porta que la vena pancreática duodenal póster o superior drena la porta que la vena cística drena la porta si entonces si la vena porta ya está entrando al hígado acuérdense de que te ¡Gracias!